Hola, soy Maritoni y acabo de graduarme del grado de Información y Documentación aquí en Granada. Soy Viviana Antequera y me acabo de graduar del grado de Información y Documentación. Bueno, pues la verdad es que tengo que decir que yo no entré a esta carrera como primera opción, entré un poco de rebote, pero sí que es verdad que a lo largo del primer año encontré asignaturas que me gustaron y decidí darle una oportunidad. La oportunidad salió bien porque, oye, mira, a día de hoy estoy ya graduada, ¿no? Pues empecé, pues como creo que la mayoría en este grado, en el desconocimiento y el entrar de rebote, pues porque como no lo conoces, no te metes de cabeza en un grado que no conoces. Y la cosa es que cuando yo entré yo pensaba que iba tan enfocado a archivos bibliotecas que no me iba a gustar, pero viendo la diversidad que le han dado en cuanto a tantos programas, hay programación y hay creación de páginas web y luego la documentación en empresas, hemos trabajado con programas que trabajan las empresas. Me he dado cuenta que esta carrera tiene muchas más salidas de las que yo realmente conocía cuando entré. Y pues la verdad que mi idea es seguir formándome, hacer un máster, quizá voluntariado y tal, por meterme un poco en todas las áreas y ver cuál es la que realmente me gusta. Y en un futuro, pues me gustaría, yo voy más enfocada a la empresa privada, no me gustaría, ahora mismo no pienso en unas oposiciones, que quizá en un futuro cambie mi idea y me guste, porque mi práctica yo la he hecho, he hecho dos, una en archivo y otra en una biblioteca. Y me han gustado, pero quiero probar las otras ramas que me ofrece la carrera y quiero ver qué me depara dentro de la empresa privada. No sé, o sea, es una cosa que en los últimos meses me he estado preguntando mucho y que me atormenta, o sea, que me preocupa un poco, ¿no? Pero que mi idea es, por un lado, seguir formándome, pero me encantaría también empezar a meterme como en el mundo laboral y empezar, pues, a ver, Roma no se construyó en un día y las cosas que empecé es muy poco a poco. Entonces, empezar a tener contacto, porque lo que he visto en práctica me ha gustado mucho y ahí a lo mejor investigando por ese camino y entrando poco a poco en ese mundo, la misma vez que sigo formándose para ser mejor profesional. Yo creo que lo principal sería dar visibilidad a todas las áreas y a todas las opciones que tiene la carrera a las empresas, porque muchas empresas no conocen lo que nosotros podemos llegar a hacer salidos de esta carrera. Para ello, mucho, es como ha dicho el presidente, es que es solo archivos bibliotecas y no se dan cuenta que nosotros podemos crear contenido en páginas web, que podemos crear incluso las páginas web, que podemos trabajar con miles de archivos programando una base de datos, que podemos trabajar con CRM y RP, que son programas que son necesarios en el sector privado y que es algo que ellos no tienen visualizado. Pues que nos ayudaran un poco a conllevar ambas cosas, a lo mejor a formarnos y trabajar a veces que no tienen algún tipo de, no facilidad, sino que nos ayudaran en el proceso, porque entiendo que, claro, es complicado. Entonces, pues claro, que nos, que ayudarán a los alumnos, bueno, a los alumnos, a los alumnis, en ese proceso de encontrar a lo mejor unas prácticas que se adapten a lo que están estudiando para poder complementarlas y así es todo. Gracias por ver el video.